Estamos en la línea Yamanote La ciudad de Guadalupe ¡Gracias! Os habéis fijado lo largo que es un tren de estos de la Yamanote. Son de los trenes interurbano más largos del mundo, suelen tener 12 vagones cada tren. Los vagones son de 12 puertas y en cada puerta tienen un monitor de televisión, lo cual son 12 monitores por vagón. Son de los trenes interurbano más largos del mundo. Son de los trenes interurbano más largos del mundo. Son de los trenes interurbano más largos del mundo. Llegamos, os sigo ya. Son de los trenes interurbano más largos del mundo. Son de los trenes interurbano más largos del mundo. Son de los trenes interurbano más largos del mundo. Aquí está la gente esperando, porque resulta que está el famoso perro de Hachiko está aquí, que es donde suele quedar la gente en Tokio. ¡Gracias!